... ... ...fue un gran colaborador en Radio San Juan durante nueve años... ...dirigió y presentó el programa Tardes Flamenca para los Amigos... ...con bastante éxito... ...aunque ha cantado en algunas hierbabuenas... ...él dice que ésta es especial... ...siempre se ha dicho que para cantar no hay que tener mucha voz... ...pero él tiene un arte y un compás para reventar... ...esta noche nos va a cantar por bulería, tres puñales... ...y con un pañolón de pico... ...si el tiempo da para un poquito más alguna sevillana... ...lo acompaña a la guitarra Eusebio José García... ...Alas Palmas Eduardo El Vitorino y Antonio Romero... ...Alcante Manuel Romero El Divino... ...Aplausos... 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 ...Vamos allá... ...Marcala, marcala... ...Marcadita nomás... ...Marcadita nomás... ...Marcadita, vale... ...Marcadita, vale... ...Bueno, vamos a ver cómo escapamos... ...Espero escapa bien porque está ahí mi Antonio... ...Nada me importa el micro y yo llego a... ...a Petín... ...Hijo, hijo... ...Hombre... ...Con su pañolón de pico... ...La zarda y el abanico... ...Candelaria bien y vao... ...Olé... ...Y dicen los enterao... ...que si ella se había casao... ...de noche o de mandado... ...Pero ella dice... ...que era muy noble... ...y a nadie daba pruebas de amor... ...Pero a unos cuantos... ...que eran tunantes... ...de su volante lo espantó... ...Y tengo una pena... ...que no me aguanto... ...ay, que no me aguanto... ...ay, que no me valen las medicinas... ...Con esa pena... ...de los tarantos... ...de Candelaria... ...la de las minas... ...Y tengo pintadas de oduelos... ...las telas del corazón... ...y del color de su pelo... ...en mi desesperación... ...y a mi enemigo le diera... ...le diera... ...la sangre que me asesina... ...y llorando a ti por dentro... ...ay, por fuera... ...y várgame Dios que pena... ...y várgame Dios que pena... ...Candela la de las minas... ...que me asesina... ...que me asesina... ...que me asesina... Era unos cuantos que eran tunantes, de sus volantes los espantó Tengo una pena que no me aguanto, ay que no me aguanto, ay que no me valen las medicinas Con esa pena de los tarantos, de candelaria la de las minas Y tengo pintada de duelo, la tela del corazón y del color de su pelo Y en mi desesperación, que a mi enemigo le diera, ay le diera, la sangre que más se cira Y llorando estoy por dentro y por fuera, y várgame Dios que pena, y várgame Dios que pena Pero ella dice que era muy noble y a nadie daba pruebas de amor Era unos cuantos que eran tunantes, de sus volantes los espantó De Villa Calle del Agua y Mercedita arriba ahora Y le dan por las noches las auroras con la aurora Y a las siete, sienta en el pollete, dijiste que sí Y a las ocho, comiendo bizcocho, dijiste que no Ay, ya no sé yo, ay pa' dónde ir, hasta el reloj, te corte a mí Ay, a las siete, sienta en el pollete, dijiste que sí Y a las ocho, comiendo bizcocho, dijiste que no Ay, ya no sé yo, ay pa' dónde ir, hasta el reloj, te corte a mí Bien, 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 bien Mira, mira mi Peppa Montelli, mira Con Steve Block ¿Tú eres de Murcia, no, Mareja? Yo soy de Murcia Don Force y laوita Porque me gustan mucho los pimientos Ay, está hermano pero soy de mi pueblo de las cabezas, que es el mejor pueblo del mundo el mejor pueblo del mundo de toreros, de cantadores, de aficionados hasta para cojar con doña aceituna es el mejor de la calle de los perros, hermano de la calle de los perros y de la de Jibarvín bueno y ahora voy a cantar dos que sevillanitas a todos ustedes pero la última esa tiene que ser para don cuatro y señora y para toda su gente porque es que la sevillana que le voy a cantar luego a Antonio al final que la letra la verá o la oirá cuando empiece ya verá por donde va porque la anécdota que contó de su mujer cuando la conoció a mi me pasó más o menos lo mismo yo vi a mi mujer en la puerta de la ermita de cama de la iglesia para salir sin pecado y cuando vi a aquella tía salir con aquella flor aquí le digo al turronero y a la hermana digo a aquella que viene allí con la fórmula vaya a comer a flor y a ella entera y eso me pasó igual que le pasó a Antonio que se la cantaré la sevillanita al final Vienen llegando Vienen llegando Vienen llegando Vienen llegando Con canciones y rezo Vienen llegando Vienen llegando Vienen llegando Vienen llegando Y paseando Vienen llegando Y en perrocío Se fuequeando Se fuequeando Se fuequeando Se fuequeando Nació Nació la blanca paloma Padrina Vienen llegando Mar en la puerta Y un hombre La Virgen sabe quién es La Virgen sabe quién es, mar en la puerta hay un hombre La Virgen sabe quién es, ella sabe de su nombre y la fuerza de su fe José, tu corazón es tan vilo José, desde que la Virgen sale Y no te sientes tranquilo, más que un tal subarale Y el corazón se le para, viendo a la Virgen salir Viendo a la Virgen salir, el corazón se le para Viendo a la Virgen salir, el llanto moja su cara, mientras sonríe feliz José, tu corazón es tan vilo José, desde que la Virgen sale Y no te sientes tranquilo, más que un tal subarale Son más de cincuenta años, agarrao a su vara Agarrao a su vara, son más de cincuenta años Agarrao a su vara, pa' que nadie le haga daño Pa' que nadie le haga daño, pa' que no le pase nada José, tu corazón es tan vilo José, desde que la Virgen sale Y no te sientes tranquilo, más que un tal subarale Bueno, señores, y esta va por mi amigo Antonio Esta va por mi amigo Antonio Por la anécdota que me contó de Isabel Olé, 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 olé Vive junto a mi casa mare, una vecina Una vecina Vive junto a mi casa mare, una vecina Con unos ojos negros, que me asesina Ella ronea, ella ronea Ella ronea, ella ronea Delante de su puerta mare, pa' que la vea Y ole, y ole, y ole, ole Ole, 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 ole Ole, 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 ole Y a las siete, sienta en el pollete, dijiste que sí Y a las ocho, comiendo bizcocho, dijiste que no Ay, ya no sé yo, ay, pa' dónde ir Hasta el reloj, en contra mí Y a las siete, sienta en el pollete, dijiste que sí Y a las ocho, comiendo bizcocho, dijiste que no Ay, ya no sé yo, ay, pa' dónde ir Hasta el reloj, en contra mí Y a las siete, sienta 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 en contra mí